Voy a cantar un corrido Su mamá desde chiquito, a él mucho lo consintió Y lo dejó mal impuesto, por eso ahora es muy llorón Siempre reniega de todo, porque es muy especialón Le gusta andar bien vestido, y comer de lo mejor Juanito es muy valiente, a nada tiene temor A la única que le teme, es a la que oye ese amor Un día que fue para el norte, con su hermana la menor Le hizo un tambor de empanada, por cierto que se insultó Para cuidar su figura, según él sale a correr Nomás se graba pa'l Facebook, y se regresa a comer Un día menos esperado, a México regresó Está muy cara la renta, por eso me vine yo Su esposa muy enojada, le dijo cuando señor Que me regresas pa'l norte, y luego te alcanzo yo Ya con esta me despido Ya Juanito se enojó Ya empezó a chupar los dientes Ya se despide el chiquión Que me regresas, de nuevo pa' todos los chiquiños Acopare, el señor